Hacer loritos de papel es una forma fantástica de diseñar animalitos decorativos llenos de vida y color. Cada pliegue y detalle despierta tu creatividad, permitiéndote crear piezas únicas que alegran cualquier espacio. Las manualidades no sólo embellecen tu entorno, sino que también te brindan una sensación de logro y satisfacción. Deja que tu imaginación vuele y transformas simples hojas en hermosos loritos decorativos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.